Muy buenas tardes, nos encontramos en las afueras del local del Instituto de Estudios Peruanos en Jesús María. Nos encontramos con Ricardo Cuenca, quien es el director de investigaciones de esta institución, que nos va a hablar acerca de la sorpresiva clausura por parte del municipio de este distrito, de precisamente el local. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Buenas tardes. Bueno, mira, lo que ha sucedido es lo siguiente. Hoy teníamos previa notificación del día 5 de noviembre de parte de la Municipalidad de Jesús María la visita de inspección rutinaria que se hace para comprobar que el metraje, digamos, para hablar en sencillo del instituto, estaba de acuerdo a lo que pagábamos por impuesto predial, ¿no es cierto? Bueno, vinieron, no hay ningún problema con eso, sin embargo, descubrieron que luego de algunos años, que son casi 40, en el instituto tenemos una librería y en esa librería se venden los libros que producimos de investigación social peruana, de hecho por investigadores peruanos y también por algunos extranjeros. Y entonces, nada, nos atiendo en la calle porque están clausurados definitivamente en el local. Exacto, pero hay que recordar que esto es una inspección que se realiza todos los años, ¿no? Han venido 2008, 2009, 2010 y no había ningún problema. Supuestamente el trámite de hoy era realizar una inspección rutinaria. Una inspección rutinaria que hace para comprobar que aquello que está cobrando la municipalidad es lo que corresponde al metraje, es una cuestión predial, una cuestión de impuestos prediales del predio, ¿no es cierto? Ahora han argumentado que hay un cambio de giro por vender libros. Hay una pequeña librería acá en la parte de adelante del local. Ese cambio de giro supone un cierre definitivo del instituto. Entonces, ese cambio de giro supuestamente lo han descubierto recién. La licencia se renueva automáticamente, por eso hacen estas verificaciones. Y nosotros vendemos, el instituto está por cumplir el próximo año, no, perdón, del 2014, cumple 50 años. Y de esos 50 años, por lo menos 40, por lo menos, si es un poco más, que vendemos libros que son la producción del instituto. Entonces, digamos, es una cosa nueva, ¿no? Claro, pero hay que hacer especial énfasis sobre todo en lo que tú dices, de que las licencias se renuevan todos los años. Es mucha casualidad de que justo en la inspección de este año, se supone que el municipio tiene conocimientos, por lo que ustedes informan, ¿qué casualidad es que justo hoy se enteran de que aquí se venden libres? Es una casualidad. Yo quiero pensar, queremos pensar en el consejo directivo y en el instituto, en el colectivo de investigadores, queremos pensar que esto es una equivocación, una interpretación de quienes hayan venido a hacer la inspección. Y confiamos plenamente que la municipalidad y el alcalde Ocropoma se den cuenta que esto es una medida absolutamente desproporcionada respecto de lo que hay, sobre todo, que no tiene ningún asidero legal. El instituto está también haciendo las consultas legales con los abogados que nos asesoran para ver cuál es el procedimiento que hay que seguir. Pero insisto, creemos nosotros que nos dedicamos a investigar en ciencias sociales. Entonces, es nada más, estamos tratando de apelar, de darnos cuenta, queremos entender, mejor dicho que esto es un problema de desproporción y de equivocación. Desinformación en todo caso, porque suena bastante surrealista también esta claustro. Sí, 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 cuando me avisaron por teléfono, casi no lo podía creer. De hecho, hay mucha gente que llama ahora y dice, ¿cómo puede ser que cierren porque el IEP vende libros? ¿Y cómo ustedes reciben la reacción? Porque a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de Twitter, varios intelectuales de renombre se han manifestado en contra, ni siquiera en contra, muy incrédulos respecto a esta clausura. Tienes mucha razón, sobre todo viven que duvidan, ¿no es cierto? Hay mucha gente, amigos, intelectuales que usan los textos también del IEP y que también han escrito en el fondo editorial del instituto, que no pueden creerlo, hasta son sarcásticos haciendo algunas rompas pensando que esto es así inexplicable. Por esas razones que creemos que esto es un error, que se va a rectificar y que no... Yo creo que se van a dar cuenta que no se trata de un asunto más que de un malentendido. No amargo porque el instituto ha cerrado, pero bueno, esperemos que pase rápido. Claro, resaltemos que ustedes ya han tomado las acciones necesarias, ya se han puesto en contacto con sus abogados y que esperamos de que esto se solucione lo más antes posible. Sí, sí, y sin pasar muchas cosas. Yo creo que es bien importante que, como puse en un Twitter hace un momento, que nosotros seguimos apostando por tratar de comprender al país. Y eso también es saber de conocer de Tantodoro, este intelectual absolutamente renombrado. Que no habló con todos. Que no habló con todos, estuvo en la Universidad Católica porque trabajó mucho el tema de Memoria y de Pucca. Y hubo una presentación muy interesante en la Alianza Francesa, porque lo trae a la Embajada Francesa, digamos. En la Mula también estuvo. En la Mula también estuvo, ¿verdad? Estuvo con Javier Torres. Y, digamos, en los medios también estuvo en la República y todo. Pero para dar la conferencia estuvo solo en la Católica, en la Alianza Francesa y en el IEP. Entonces, ayer tuvimos una mesa muy interesante en la que hablaba sobre justicia. Y decía, qué ironía que ahora sea tan injusto que cierren el instituto. Pero bueno, con comentarios del doctor Jorge Bruss, del doctor Julio Kotler. Y fue una conversación muy interesante. Eso, tratando de comprender qué es lo que pasa con la justicia y con el totalitarismo. Entonces, eso es lo que hace el IEP. Él pidió estar en el IEP. Él pidió estar en el IEP. Fue una muy buena conversación de casi dos horas en la Mesa Verde, que es nuestro espacio, no solo físico, sino que es nuestro espacio de intercambio de ideas. ¿No es cierto?, que desde hace muchos años venimos haciendo. Entonces, lo que se pierde es eso. O sea, no creo que esto tiene que solucionarse de alguna manera. Pero, de todo caso, los libros no hacen daño. Al contrario, ¿no? Ayudan a comprender las cosas que pasan. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, tranquiliza un poco a toda la gente que nos sigue a través de la Mula, de que el problema se va a solucionar. Que esto ha sido, esperemos, solo un malentendido del municipio. Y esperamos que el IEP vuelva a abrir dentro de muy poco. Sí, sin duda, sin duda. Yo espero que dentro de poco podamos tener otra vez Mesa Verde, podamos tener otra vez discusiones y podamos seguir produciendo libros. Estoy convencido que esto es un desentendimiento y un problema de interpretación que puede haber tenido la municipalidad. Yo estoy seguro que el alcalde Oclojoma está totalmente comprometido con la cultura del país y que apenas se entere de esto va a tomar las decisiones del caso para solucionarlo. Muchísimas gracias.